El ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, de la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónima, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. Paro y movilización, varias organizaciones marcharon, rechazan despidos y piden mejoras salariales. Mariano Campero, intendente de Yerbabuena, nuevo plan para la recolección de residuos. Daniel Pose, vocal de la Corte Suprema de Tucumán. La Corte estudia modificar más códigos. José Azcárate, asesor del Plan Belgrano, hay proyectos en estudios para Tucumán. Inseguridad en calles y rutas, autos y motos sin patentes, circulan con impunidad sin ser retenidos. Pablo Yedlin, secretario de la Gobernación, causan problemas en las inundaciones en Tucumán. Damián Paz, postulante defensor del pueblo, cuestiona que los candidatos no puedan estar afiliados a partidos. Gumercindo Parajón, dirigente de Pueblo Unido, rechaza limitaciones para aspirar a Ombudsman. Carlos Tuguech, postulante defensor del pueblo, sostiene que los candidatos deben ser independientes. Yo creo que Macri convocó con todas estas medidas que viene tomando, hizo que todos nos unamos, el campo popular y comenzamos a decirle, no, basta. Tucumán también se sumó a la medida del paro nacional dispuesto por ATE y que en la provincia tuvo su epicentro con el corte del Puente Lucas Córdoba. En horas de la mañana, diversas organizaciones gremiales y sociales se dieron cita para hacer sentir su reclamo ante diversas medidas que lleva adelante el Estado Nacional. Comienza a despertarse un elefante que estaba echado, comenzamos a movernos todos los sindicatos juntos y además tampoco nos va a parar un techo por decreto, un techo a la paritaria, tampoco nos va a parar los antipiquetes por papeles. A nosotros nunca nos paró absolutamente ni las balas ni los gases, mucho menos nos va a parar un papel. En eso estamos dispuestos, por eso salimos. No provocar, sino si no, basta lo que están haciendo, por eso es que por la medida que tomó el gobierno nacional es que estamos movilizando. Y espero que en Tucumán no tomen la misma receta porque va a ser peor, porque acá nos conocemos absolutamente todos. Cerca del mediodía los manifestantes marcharon hasta Plaza Independencia. Desde Adiún sostuvieron que el acatamiento al paro en la Universidad Nacional fue importante. Un porcentaje de adhesión altísimo en las escuelas experimentales por encima del 90%, en las facultades rondó un promedio de entre 70 y 80%. Esto está demostrando que la docencia universitaria no puede esperar hasta el mes de junio para empezar la discusión salarial. Queremos la reapertura de las paritarias ahora. Estamos reclamando un aumento del 45% para poder llegar al básico del cargo testigo a 10.000 pesos. Hoy la docencia de semidedicación está cobrando por debajo de 6.000 pesos. No se puede tolerar este sueldo y deterioro salarial. ¿Cuáles son las expectativas que tiene en el sector que en la provincia no se aplique el protocolo antipiquete? Bueno, el gobierno hoy a nivel provincial no lo ha aplicado. Consideramos que el pueblo tucumano no tiene que tener miedo, que estamos haciendo valer un derecho constitucional, que es a protestar, que está por encima del derecho a libre tránsito. Porque las garantías constitucionales al trabajo, a comer, a protestar, son superiores a eso. El intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, dice buscar una solución a un viejo problema que tiene este lugar, la basura. Sin duda nos estamos haciendo cargo. La verdad que el tema de la basura es todo un tema y en estos días hemos contratado dos camiones con batea para poder trasladar directamente la basura verde y alguna domiciliaria que nos quedaba sobre todo en la zona de la avenida y algunos basurales que se habían generado de manera clandestina. Nos trasladamos directamente a San Felipe. Y bueno, la verdad que estamos trabajando con nuestro equipo para darle forma a una eventual solución que nosotros creemos que vamos a lograr con el tema de la basura. Vamos a ver si adquirimos mayor cantidad de maquinaria y si prestamos un servicio que tenga también un contacto directo con el reclamo del vecino. Estamos buscando la forma de tener camiones de emergencia, le llamemos, que salgan a hacer las recolecciones en la zona de Yerba Buena, en donde haya falencias que son muchas según las estamos detectando. ¿Y qué pasa con la empresa que brinda el servicio? Bueno, estamos justamente en tratativas con la empresa. La gestión anterior no es menor que firmó un contrato por tres años. Desde la empresa nos pidieron una actualización y nosotros le hemos contestado que la actualización solo es posible generando una licitación pública. Y además también tenemos la idea de unificar el servicio de recolección de basura que no está unificado en nuestro municipio. Eso trae alguna falencia y por eso, bueno, obviamente nos hacemos cargo del problema y lo vamos a solucionar en breve con estos camiones nuevos que vamos a adquirir como municipio, alquilándolo para poder llevar adelante la tarea de limpieza de nuestra ciudad, que sin duda resulta primordial. La legislatura tucumana la semana pasada aprobó la reforma parcial del Código Procesal Penal por pedido de la Corte. Daniel Pose, vocal de dicho cuerpo, afirma que están en estudio nuevas reformas a otros códigos. A iniciativa de la Corte, desde el año pasado se está trabajando en la reforma de los códigos procesal civil, procesal administrativo, contencioso administrativo, procesal laboral y del procesal constitucional. Y sé que esto ha sido recetado también por la legislatura y probablemente haya un trabajo conjunto o paralelo, digamos, en este sentido. La idea es producir reformas que mejoren la calidad de la justicia y que sirvan para el justiciable en el sentido de que la justicia sea mucho más ágil. ¿Van a ser reformas parciales en estos códigos? Son siempre, en general, las reformas de los códigos procesales son parciales, sí. Pero podría haber eventualmente una reforma... Depende también un poco de la estructura y de recursos que tengamos, ¿no? Podrían ser reformas más fuertes. Lo que intentamos es, básicamente, agilizar el funcionamiento del Poder Judicial y, por otra parte, oralizar todos los procesos que se puedan oralizar, ¿no? Nuevos proyectos se han presentado para ser incluidos dentro del Plan Belgrano, así lo confirma José Azcárate. Hemos avanzado muchísimo esta semana en el Ministerio de Transporte de la Nación. Ya hemos presentado el proyecto integral de la estación de transferencia de cargas multimodal de Sevil Pozo, que es un proyecto anhelado por todos los tucumanos, que va a permitir tener en Tucumán una central de logística de cargas que une el ferrocarril belgrano, el ferrocarril Mitre, el aeropuerto y el acceso a las principales rutas. Entonces, vamos a tener un lugar en el cual el transporte de cargas va a abaratar sus costos. En segundo lugar, estamos trabajando con toda la planificación de la zona noroeste y noreste. En el noroeste, el primer anuncio presidencial, que fue el tramo desde Güemes hasta Libertador San Martín, de la autovía. Y ahora, en breve, estamos anunciando los tramos de la autovía Ruta 9, desde las Termas de Río Hondo hasta el acceso sur de San Miguel de Tucumán, y luego el tramo que va desde Trancas hasta Metán. Quedando únicamente en el medio, el tramo que va entre Vipos y el Cadillal, en donde Vipos-Cadillal, que sería autopista, y Tapia-Vipos, que sería autovía. Ahora, esto se va a estar terminando, esto está incluido en el plan de los próximos cuatro años. En los últimos días, Tucumán fue noticia por un sin número de accidentes fatales, entre ellos la tragedia de ranchillo en la que el conductor del vehículo implicado logró escapar, para después enterrarlo. En ese caso, fue difícil la identificación del auto. Este no es el único caso fatal, ya que a menudo muchos retiran las chapas patentes para no ser identificados en casos de accionar reñidos con la ley. Ley que establece la obligatoriedad del uso de la patente, tal cual lo explica la asesora legal de la Dirección de la Policía de Tránsito de la capital, Gladys Sema. La placa identificatoria tiene como objetivo, lo que el mismo nombre lo indica, es identificar todos los datos del vehículo, principalmente quién es el propietario, y obviamente también si tiene algún tipo de... Con esos datos nosotros podemos saber si hay órdenes de secuestro, de retención del vehículo, pero es una forma de identificar al vehículo. ¿Qué pasa cuando no se la aporta? Bueno, es una infracción, es una falta grave, que está prevista en la Ley Nacional de Tránsito. También la teníamos prevista en nuestro Código de Tránsito. El artículo 40 de la ley, entre los requisitos para poder circular, exige que se tengan colocadas las dos chapas patentes del vehículo. La ley prevé severos castigos para quienes por la vía pública se conduzcan sin la chapa identificatoria de su vehículo. La sanción también la prevé, digamos, o sea, la clasificación del tipo de falta, también la prevé la ley y la califica como una falta grave. Y la sanción que le puede caber, aparte de una multa, es el secuestro de la unidad. ¿Cómo tiene que reaccionar un ciudadano que ve un vehículo sin chapa patente? ¿Qué tiene que hacer? Denunciar a las autoridades del municipio, en este caso somos tránsito las normas de aplicación, o también puede hacerlo de la policía vial, que también pueden tomar, digamos, este tipo, intervenir en este tipo de cuestiones. Tras las fuertes tormentas que se registran en la región, esta mañana se llevó a cabo una reunión del Comité de Emergencia de la provincia. Allí se evaluó el estado de crisis que aún se vive en distintos sectores de Tucumán. Contarles a los tucumanos que en el día de ayer hemos sufrido importantísimas lluvias en las cuencas del norte, noroeste de la provincia, por ahí no son las cuencas más comunes que crezcan mucho en Tucumán, son aquellas cuentas tributarias del río Vipo, del río Choromoro, que llevan sus aguas al río Salí, aguas arriba del Cadillal, y que han generado también crecidas en el dique, y que han generado crecidas también en el río Loro, y en el Salí, aguas abajo, importantes. Bueno, esto ha generado algunos problemas, el río Vipos, por ejemplo, generó el desborde del mismo río, y eso hizo que caiga el puente ferroviario sobre el río Vipos, eso ha incomunicado, desde el punto de vista ferroviario Tucumán con Salta, así que hemos hecho el reclamo inmediato a las autoridades del ferrocarril nacional para que inmediatamente se reconstituya el puente sobre el río Vipos. Creció también Choromoro, eso generó problemas en la ruta a Gonzalo, tenemos hoy cerca de 200 familias aisladas a través de tierra, así que estamos asistiendo con el helicóptero, ayer hicimos dos viajes, hoy vamos a seguir trabajando con el helicóptero en esta zona y con Vialidad arreglando el camino para poder reconstituir el camino a Gonzalo. Hemos tenido algunos problemas menores en Raco, etc., pero la verdad que estas han sido las zonas más afectadas. Bueno, el comité sigue trabajando. Para Damián Paz, postulante a la Defensoría del Pueblo, no debe ser razón para una impugnación a un candidato que él mismo esté afiliado a un partido político. Se está poniendo en tela de juicio a las personas que se registran como aspirante a ser Defensor del Pueblo, el estar afiliado a un partido político. Yo creo que eso lo debe evaluar la Cámara, no las personas que nos han registrado, porque el condicionamiento no lo ponen ni la ley ni la reglamentación, el hecho de no estar afiliado. El condicionamiento es cuando uno es elegido Defensor del Pueblo, debe cesar la afiliación. Entonces, creo que tal vez por un exceso de transparencia de la Cámara, está corriendo vista de las impugnaciones a los 38 impugnados, cuando en realidad lo debería resolver la Cámara misma. Calculemos nosotros que eso puede llevar a que se haga muy engorroso el trámite. Te doy otro ejemplo. El Defensor del Pueblo no puede ejercer la profesión, sería lo mismo que vos le exigás que renuncie al Colegio de Abogados y suspenda la matrícula por el solo hecho de registrarse. Es decir, yo creo que hay en exceso, repito, de descreimiento a la clase política. Gumer Sindo Parajón afirma que ser parte de un partido político o afiliarse a él no inhabilita a una persona para poder ser el Defensor del Pueblo de Tucumán. Lo único que interesa es que Abogados tenga un compromiso con los sectores populares, que defienda los intereses de la gente, que sea honesto, idóneo y democrático. A mí no me interesa que estén afiliados a otros partidos políticos. Yo quisiera que todos los jóvenes participen en política y se afilen a los partidos políticos para fortificar el sistema democrático. Que la gente ha perdido credibilidad en la democracia por los actos de corrupción, ¿me entiendes? Y varias cosas más. No sé oficialista o no, lo que yo quiero decirle a ustedes, que no hay impedimiento por ser afiliado a un partido político. Yo quiero que todos estén afiliados a los partidos políticos. Para Carlos Duguech, la condición sine qua non debe ser la independencia absoluta por parte del postulante a la Defensoría del Pueblo. Yo creo que es la primera vez que la población, la ciudadanía tucumana, tiene conciencia de la naturaleza de este sistema de elección del Defensor del Pueblo. Antiguamente se elegían tal vez con el mismo sistema, pero sin demasiada publicidad. Ahora, lo que yo pretendo cuando me presento como aspirante es que se transparente el sistema de elección y que las condiciones que deba tener el Defensor del Pueblo sean primeramente la independencia de todo poder. Y únicamente se logra la independencia si no es un activista político del poder de turno, si no es un afiliado, si no ha sido un funcionario o legislador perteneciente al poder de turno. Porque la ley que establece la Defensoría del Pueblo le da facultades extraordinarias al Defensor, como por ejemplo la de actuar de oficio ante actitudes u omisiones del poder que signifiquen un daño a la población, un daño al ciudadano. También otra de las temáticas que está, digamos, en opinión tiene que ver el hecho de que las impugnaciones han surgido en torno a una afiliación a algún partido que pudieran tener quienes se postulan. Indudablemente, porque la ley dice en su letra y en su espíritu, en el artículo quinto, que deben ser absolutamente independientes y que no deben recibir ninguna formulación de actuación de ningún poder del Estado. Y la única forma de ser independiente es no estar precisamente afiliado, tanto que se le exige, y esta es la contradicción de la ley, que el que haya sido designado dentro del término de 10 días, renuncie a la afiliación. El que renuncie a una afiliación una vez que está sentado en la poltrona de la Defensoría del Pueblo no significa que dejó de ser del partido A, B, C o D, y que debe dejar de deberle favores al partido A, B, C o D, o al poder que lo designó. El próximo viernes se cumplirán 10 años de la desaparición y posterior asesinato de Paulina Levos, y en tal sentido se organizarán varios eventos. En tanto, Alberto Levos sostuvo que con casi 400 casos de víctimas de la impunidad, la provincia se tornó en un lugar de alta peligrosidad. Nosotros el martes, ayer, hemos leído 381 nombres, y esto se va incrementando todos los martes. No tenemos la capacidad operativa para llevar una estadística efectiva. Sabemos que hay muchísimos otros casos, o que no se publican, nosotros sacamos, levantamos lo que dice la prensa, pero hay muchos casos de desapariciones de personas, de homicidios, de homicidios que están disfrazados de accidentes, en fin, es una situación muy dramática la que se vive en la provincia de Tucumán, donde el denominador común de todos los casos es la impunidad, lamentablemente. Acá los jóvenes no saben si salen a estudiar, no saben si van a volver las mujeres, si las violan, si no las violan, si aparecen o desaparecen. Si salen a trabajar, si salen a divertirse. Entonces, y la respuesta que tenemos es, ah, fíjese por dónde va a andar. Claro, era como decía López Herrera, cuando era ministro de Seguridad. No salgan de las casas. ¿Cómo le va? Buenas noches. Ahí está Atlético Tucumán ingresando a la fortaleza del Granate para jugar este partido por la cuarta fecha del campeonato de primera división. Un Lanús que se mostró superior durante la primera etapa, creándole situaciones de riesgo al equipo del Vasco Asconzabal. Y sobre los 24 va a llegar el gol de José Zan, aprovechando un desconcierto ahí en la defensa, donde Nicolás Romat, en su afán por resguardar la pelota, se durmió y Zan desde atrás logró empujar esa pelota para quebrar el arco de Cristian Lucchetti. Siguió llegando el equipo Granate, vuelve a tapar el laucha a Lucchetti. Atlético Tucumán va a tener esta posibilidad. La pulguita Rodríguez, González, Acosta. Y el remate que se va desviado. Lo mejor del decano en la primera etapa. Después las cosas iban a mejorar en el segundo tiempo. Lanús se mostró netamente ofensivo, con jugadores con mucha aptitud para ese tipo de juego. Ahí está, Atlético Tucumán mejorando. De a poco lo fue arrinconando al conjunto Granate contra su arco. Pudo haber estado el empate en esta maniobra del polaco Menéndez, pero tapó el arquero Monetti. Otra situación más para Atlético Menéndez. Y el disparo mordido del polaco Atlético Tucumán inclinaba la cancha, pero le faltaba la puntada final para poder marcar el gol. En definitiva, Lanús ganó por 1 a 0. Atlético cayó después de 17 fechas sin perder, incluidas los partidos de la B Nacional, pero sigue estando con un muy buen promedio en este certamen de primera división. El domingo el decano recibirá al Atlético Rafaela. El rival, sinceramente, Lanús repliega muy bien. Termina defendiendo con 9 hombres, de los cuales 2 pueden ser Moche y Acosta. Entonces se generan los espacios, y si no sos contundente podés terminar sufriendo. Hoy fue un resultado corto, molesta el gol, a nosotros que nos metan un gol así no nos gusta, pero el marcador pudo haber sido más amplio para Atlético y para Lanús también. ¿Sentís que es el rival que más los exigió en estas 4 fechas? Y si no ganó, esto es por resultado. Hoy con Lanús no pudimos. Tenemos el resumen del torneo del interior. Se jugó la quinta fecha penúltima de esta primera fase, donde Central Norte encontró una victoria vital para su clasificación con este gol de Gerardo Porven. En el final del partido, el Cuervo derrotó a Normal Rosarino de Rosario de la Frontera por 1 a 0. Gran triunfo entonces para el equipo de Barrio El Bosque. El que debía ganar o ganar era San Antonio, que goleó en Salta al equipo de Güemes de Rosario de la Frontera por 6 a 3. Dos goles de Javier Mangarela, dos goles de Claudio González, Ibáñez y Ruiz Barbaro. Los seis tantos, las seis conquistas para el equipo del Tigre Amaya. Aguilera Herrera y Valette Vignis marcaron para el equipo de Rosario de la Frontera eliminado ya de este campeonato. Se tiene que disputar la última fecha. Central Norte con un punto. Está en la segunda fase. San Antonio depende de sí mismo, debe ganarle a Normal Rosarino el sábado en la banda del Río Salí para poder aspirar a la clasificación. Duelo de Tucumano por otro de los grupos. Deportivo Aguilares y New York empataron 0 a 0. Cuarta presentación y cuatro empates para Deportivo Aguilares que lamentablemente queda sin chances y pierde la categoría. Es decir, que retorna a la Liga Tucumana. New York se la va a jugar el próximo domingo cuando enfrente al Atlético Concepción por un lugar en la clasificación. 0 por 0 el torneo del interior. Y aquí tenemos imágenes del último amistoso de los Jaguares y su victoria contundente frente a los Blues. Ya pensando en el debut de este viernes en el torneo Super Rugby donde van a estar los mejores equipos de Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia. Y aquí la franquicia argentina. Aquí está el despliegue de Santiago Cordero. Es prácticamente el equipo de los Pumas jugando en el mejor rugby del mundo a nivel de equipos. El técnico confirmó la alineación titular. Hay dos tucumanos convocados. Lucas Noguera Paz y Nico Sánchez van a estar de movida. Por su parte, en el banco de suplentes estará Matías Orlando. La formación entonces de Jaguares Lucas Noguera, Crevi Herrera, Petty Labanini, Matera, Rodrigo Baez y Senatore, Landajo y Nico Sánchez, Bofelli, De La Fuente, Matías Moroni, Santiago Cordero y Joaquín Tuculet. El partido se va a jugar este viernes. 13.30 ahora de la Argentina frente a Chitas. Partido inaugural entonces para los jaguares argentinos en el Super Rugby. Imágenes de lo que fue el gran despliegue, la gran presentación entonces del equipo de Asperina Pérez bajo la atenta mirada del huevo Urcá, del hit coach de los Pumas, para lo que se vendrá la nueva aventura de los jaguares del rugby argentino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!